Hola chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo a Tío PacoTV, seguimos en Doom 3 de Lost Mission, esta vez estamos en el sector 2 de los laboratorios EMBRO, así que bueno, vamos a ello, bien, para empezar, que munición que no necesito, un botekín demasiado tocho para lo que ofrecía, igual. ¡Levantarse! ¡Es hora de la merienda! Bueno, sigamos. Te acabo la comida. Vamos a seguir buscando pedazos. Me he pillado contrapié, por eso me he jodido tanto. Pero bueno, no preocuparse, que Tío Paco está bien, ¿eh? Solo si un pequeño lo encontré tiempo, como he dicho. Además que había la puerta ahí bloqueándome y no podía moverme con libertad. Sé que guardo mucho, diréis. Bueno, este tío es cobarde, pero... Así que no me he dejado nada. Ahora creo que habrá parte de las caras o... no. ¡Lol! ¡Qué poco aguante tienen! ¡Predecible! ¿Qué haría esto? ¡Oh, escopeta de doble cañón! Sí, señor, ya empecemos con las cosas serias. Cris Vargas, 15 del día, 21 a 45. La prueba iniciada en el módulo de edición principal ha indicado excesivas fracturas por desgaste. He ordenado de inmediato al equipo que interrumpa las pruebas y han estado trabajando sin parar para poder preparar el módulo de lleno. Las pruebas se reanudarán en cuanto la unidad vuelva a estar activada. Confío en que estará lista para las pruebas de carga del CP Road será la semana que viene. También me han pedido que me ayude con los cálculos relativos a los datos de transferencia, con lo cual espero terminar pronto, siempre y cuando me interrumpa al mínimo. Interrupciones. Como la que tuve en principios de esta semana, cuando Dave Box, nuestro oficial de seguridad, me insistió una vez más en que cambiara el código de la vitrina donde tengo expuesta la escopeta que me envió mi hermano. ¿Correo electrónico? ¿Correo electrónico? No me entero de la mierda. La verdad es que sea de Rhodes. No te lo meto, eh. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. transferencia de refrigerante. Tras esta transmisión, su radio se ha desconectado y no he vuelto a saber nada de él desde entonces. Algunos típicos más bien informados, las extrañas están sufriendo de la nada. De la nada. Digo, el resto de mi equipo y yo nos hemos atrincherado aquí, en la sala de control del sector. Seguiremos intentando conseguir que las comunicaciones funcionen, pero no sé cuándo... Bueno, no tiene el código de SAPDA, así que supongo que al contrario y más adelante. En todo caso, vamos a bajar ahí. Ah, no puedo bajar bien. ¿Aquí hay que activar algo? Ah, claro, sí. Sí, 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 tengo que volver atrás. Ah, no. Vale, si no cojo esto, no me parece. Joder. Gordito cabrón, gordito cabrón, aquí está. Malo. A ver si aquí me esconde mi... Aquí está, el código de la vitrina, escopeta 731. Bien. Volvamos para atrás a ver si podemos ir. Vamos. ¡Espaka! Lo jodido de esta arma es que si fallas un tiro te... La jodes... Con dos balas y no con una... ¡Feo! ¡Feo! Nadie me va a impedir conseguir la escopeta ¡Ya! ¡A campear! ¡Oh! ¡Que listo eres! ¡No! 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 ¿Por aquí he pasado yo o no? ¡Es toda la vuelta! ¡Claro! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Va acá! ¡Vete a la mierda! ¡Va! ¡Gordseo! ¡Suscríbete! Bueno, sigamos pa'lante Ahí tienes ¡Oh, me encanta este arma! Sí 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 ¿Con esto qué coño tengo que hacer? Eso es entrada Bueno, coge la pinta, dice, dice, me ha parecido oír algo, ah, vale, ya se, esto es como el Half-Life, que la energía funciona con bolas de plasma, si. Como he dicho, este juego ha bebido mucho Half-Life. ¡Suscríbete al canal! Cuando empiece esta música a la Mass Effect. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!